Buenas noches iglesia, buenas noches familia, nuevamente hoy día miércoles a mitad de semana estamos reunidos y queremos compartir este tiempo contigo. Hoy día como todos los miércoles estamos tratando de hacer algo diferente, algo especial y lo hacemos con mucho amor para ti, para tu familia desde aquí, desde nuestra casa llegando ahí a tu casa también. Hoy día familia tengo el privilegio de tener aquí en mi casa, aquí con nosotros a dos líderes, a dos personas que son parte del equipo de liderazgo de Facebook Church. No quiero presentarlos directamente porque quiero que ellos mismos se presenten, pero sí quiero presentar a mi esposa, está junto aquí conmigo con nosotros, bueno y al pequeño al pequeño bebé también está escuchando, pero quiero que por favor se presenten las personas que están aquí a mi costado. Buenas noches, mi nombre es Wanda Caballero y soy parte del equipo de liderazgo de la Favorite Church. Mi nombre es Orlando Lugo, esposo de Wanda y también parte del equipo de Favorite Church. Bendecido por eso. Así es, que bueno de verdad es como dije Orlando, Wanda y no solamente ellos sino la familia Lugo, ellos tienen dos ni dos chicas ya, dos señoritas, adolescentes, ya bueno no adolescentes, sino veinte, veinticuatro y diecinueve. Veinticuatro y diecinueve, ya son unas cien jóvenes. Señoritas, pero no solamente Orlando, Wanda, sino la familia Lugo para Favorite Church, para nuestra familia es una bendición y tenerlos hoy día aquí haciendo este live con todos ustedes también creo que va a ser bueno, ¿no Vivi? Sí, va a ser bueno. Así es, así es. Para comenzar, familia, para comenzar queremos simplemente tocar unos minutos acerca y hablar aquí con Wanda, con Orlando, con Patty, acerca de lo que nuestro país, esta nación está pasando. Orlando, hoy día vemos muchas noticias que están dando vueltas, muchos comentarios, muchas historias, pero, pero sabemos que hoy en día nuestra nación no está pasando un buen momento y yo para empezar antes de conversar con Orlando, con Wanda, quería tocar un versículo que está en primera de Juan dos nueve, primera de Juan dos nueve, dice el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Yo creo, familia, que hoy en día, eh, nuestro, nuestra nación, este país, eh, está reflejando oscuridad, está reflejando oscuridad, y cuando pienso en esto, y le comentaba con Orlando, en, en, en el Evangelio de Juan, y curiosamente, esta es una carta del mismo Juan, eh, el mismo Señor Jesús dice, y se, y se autodenomina, se pone un nombre, y dice, yo soy la luz de este mundo, y cuando pienso en la oscuridad, cuando pienso en que hoy en día nuestra nación, nuestra población está pasando un momento oscuro, un momento no tan bonito, eh, pienso que la única respuesta para la oscuridad es la luz. Y el mismo Señor Jesucristo se llama a él mismo, yo soy la luz de este mundo, yo soy la luz de este mundo, y yo creo, familia, que la respuesta, la, la única respuesta, la mejor respuesta para el problema, o cualquier problema que podemos estar pasando, se llama Jesucristo, es Jesucristo, es la respuesta para el corazón del hombre. Mi corazón necesita de Jesús, mi corazón necesita de Jesús, y quería conversar, y tal vez que cada uno pueda, eh, aportar algo sobre esto, y quería empezar con Orlando, Orlando, eh, tú, tú, ¿qué piensas, Orlando? ¿Cuál es tu, eh, tu pensamiento acerca de lo que, de lo que estamos pasando hoy en día como pueblo? Bueno, uno está, ¿verdad?, preocupado, y esa preocupación, pues, este, he aprendido a recoger a la Biblia, es decir lo que Dios tiene que decirme, y una de las cosas que noté, eh, por lo menos diecinueve versículos donde dice que Dios no hace excepción de personas, y si yo quiero ser hijo del reino, ¿verdad?, manifestarlo de esa manera, pues, yo debo ser la persona que no hace excepción de ninguna persona, este, porque el Dios que tuvo misericordia de mí, este, y no me miró, simplemente miró mi corazón y mi necesidad de estar con él, pues, me pide que yo sea de esa, de esa manera, yo creo que estos tiempos son difíciles, son feos, pero es una oportunidad para la iglesia mostrar el amor de Cristo, así es, así es, es un amor que se dio por todo el mundo, y que es para todo aquel que en él quiera creer, así que, eh, es un amor que se, que, que abre las manos, recibe al que quiere venir, yo espero que yo, que yo pueda dar ese ejemplo, y con ese ejemplo, pues, quizás estimular a otros a hacer lo mismo. ¡Wow! ¡Qué interesante, de verdad! Gracias, Orlando, por ese pensamiento, y recordaba, Orlando, lo que leí hace unos días, lo que dijo, me parece, realmente se me ha venido a la mente rápido, Nelson Mandela, me parece que fue que decía que uno no nace odiando, el odio se aprende, y decía que así como uno puede enseñar, o puede dar un ejemplo, o, o nosotros nacemos y podemos aprender a odiar, también podemos aprender a amar, el amor también, nosotros podemos aprender a amar, y me, y me gustó mucho lo que dijiste, porque como iglesia, nosotros tenemos este mensaje, y este mensaje del, del Señor Jesús, solamente se basa en una sola palabra, amar, amar, a, y nosotros como iglesia, podemos ser de, de, de bendición, y enseñar a amar, sobre todo en situaciones así, no sé, tú, Baby, ¿quieres decir algo? Sí, no, yo creo que no, no solamente podemos, sino creo que, de alguna manera, es una responsabilidad que tenemos a realmente hablar del tema, ¿no? Ya. A pesar de que a veces uno, a veces uno, a veces no quiere decir algo, porque piensa que es un tema que quizás tiene que tomar, estar con pintas, es un poco difícil, o si digo, y ofendo, pero, creo que es un tema que se tiene que hablar sobre todo en iglesia, sobre todo en la gente cristiana, la gente que cree en Dios, que tiene la solución, que tiene la respuesta, que es Dios, ¿no? Y hay mucha gente, a veces quizás uno escucha las noticias, o uno ve cosas, que hoy en día ves tantas cosas, y no sabes quizás para dónde ir, o qué creer, o qué pensar, qué es lo mejor, qué es lo correcto, y necesita esa guía, y creo que, como iglesia, necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos hablar, necesitamos dar esa solución, o mostrar esa solución, antes que, que tanto el problema, ¿no? sino realmente ver la forma de cómo afrontar lo que estamos viviendo. Así es. Es más una responsabilidad también, ¿no? La iglesia no se quedan, no quedan los callados, como cristianos no quedan los callados, y poder mostrar el amor de Dios. Creo que hoy en día vemos como la gente pretende quizás luchar el odio con más odio, y en realidad eso solo va a dar más odio, ¿no? Sino es pelear el odio con amor, y amor es Jesús. Así es, así es. ¿Tú qué piensas, Wanda? Yo pienso que, obviamente, como lo vemos todos, que estamos viviendo momentos bien difíciles, yo en verdad que oro mucho al Señor, que tenga mucha misericordia con todo esto que estamos viviendo hoy día. Es preocupante, me asusta, pero también, a la misma vez, pienso que Dios, el Jesucristo vino para todo, ¿no? Sí, sí. Y Dios, para aquel que todo cree, en Él tendrá vida eterna. Así que es para todo, no importa el color y origen de dónde somos. Y que espero en el Señor que esto llegue a un buen final, que haya armonía, que haya amor entre todos nuestros hermanos que están con sus diferentes razones, ¿no? Cada cual tiene su razón y su propósito. Y yo lo que pido al Señor es que se glorifique en todo esto, en todo esto, y que el Señor sea glorificado en esta situación y que podamos conseguir la paz en medio de toda esta situación que he vivido hoy día. Sí, sí, dale, Orlando, por favor. Lo otro que también me lleva es que es un momento para hacer una autoreflexión. Porque quizás yo pueda decir, bueno, pues yo no tengo ningún prejuicio en cuanto al color de la piel, pero quizás tengo un prejuicio por el estatus social o por el partido político que el otro pertenece. Hasta por la música peleamos. Y es un buen momento para todos examinarnos y decir, ¿cuáles son mis prejuicios? Porque yo trato a esta persona diferente, a nuestra persona, y tratar de ser una mejor persona. Y tú mencionaste, nosotros tenemos dos hijas. ¿Qué ejemplo nosotros queremos dar a nuestras hijas? De que Dios es amor y que el amor de Dios se extiende a toda persona. Así es. Y uno vive más tranquilo. Cuando uno puede hacer eso, uno vive mucho más tranquilo. Y se siente, pues, que está aportando a lo que Dios nos trajo para hacer nosotros. Wow. Qué, 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 gracias, Orlando. Qué interesante, familia, porque estoy justamente con el polo de Favre Church. Hoy día me lo puse. Esta es la visión de nosotros, de Favre Church, de como iglesia, servir con pasión y amar sin condición. Y parte, creo que del centro de la conversación es el amor, es amar. Y también meditaba y conversaba con mi esposa y le decía, es cierto que somos diferentes. ¿Correcto? Es cierto que somos diferentes. Dios nos creó así, nos creó diferentes. Pero el día creo que entendamos que hay poder en la diferencia, hay un complemento, como dijo Orlando, en que seamos diferentes. Y no porque yo sea diferente, tengo el derecho a odiar a alguien, tengo el derecho a maltratar. Simplemente por el hecho de que somos diferentes en la lengua, en el color, hasta en la manera de pensar. Sí, culturas. Vivimos en un país multicultural, ¿no? Tanta gente de todos lados y como he cerrado, es una oportunidad, ¿no? También de ver, ok, si yo trato a una persona o siento algo diferente a una persona, ¿cómo llegó ese sentimiento ahí? ¿Cómo llegó eso a mí? ¿Qué me llevó a esto? Porque hay una raíz, ante todo, ¿no? Y con respecto a los hijos, a mí, de verdad, yo hoy de la mañana, por ejemplo, lo comenté con Micaela. Micaela, tengo una hija de ocho años y medio. Y yo sé que como niños, ellos lo van a escuchar en algún lado. Y prefiero que lo escuche de mí como mamá, guiarlos a, mira, eso está pasando en el mundo. No, de una manera como lo hablaríamos nosotros, pero están pasando cosas así. Yo no empecé a conversar, hay gente que trata a otras personas diferentes. Hoy en día es una lucha con un color de piel, mañana puede ser cultura o qué sé yo. Me encanta porque ella aún en los ocho años me dijo, mamá, ¿acaso necesitamos otro Martin Luther King Jr.? Porque ella sabe, y yo le decía, nosotros somos como, you know, somos nosotros quienes tenemos que hablar, que defender, que mostrar amor, como lo hizo en algún momento alguien como Martin Luther King Jr., ¿no? Y ella entiende, y creo que prefiero que lo escuche de mí como mamá y guiarla, porque va a ver cosas, va a escuchar comentarios hoy en día en las redes sociales o lo que fuera, aunque es un poco chica, ¿no? Como nuestra hija más grande de 17 años que ella tiene acceso a mucho más, ¿no? Y también es importante conversar con nuestros hijos y darles un buen ejemplo, ¿no? Un buen ejemplo de que es que la solución es el amor de Dios. O sea, somos diferentes, pero eso nos hace increíbles, ¿no? Nos hace, nos complementa a unos a otros. Dios nos creó diferentes y genial. O sea, nos creó a todos, nos creó por iguales, no somos iguales, pero nos creó por iguales. Y genial. Y genial, es verdad. Y qué interesante, Orlando, que todo comienza en casa. Ya. Todo comienza en casa. Y, Orlando lo mencionó, tú lo mencionaste, te recordaba que siempre lo escuchábamos de nuestros padres o de nuestros abuelos, la generación anterior, que siempre nos decía, todo comienza en casa. Es ahí donde uno aprende los primeros valores y, por ende, aprende el significado de amar, el significado del odio. Comienza en casa. Qué importante es lo que nosotros le estamos dejando a la siguiente generación. A la siguiente generación. Y queríamos empezar con esos pensamientos, familia, que como iglesia, como líderes de Favour Church, dejar nuestro punto de vista, conversar, porque como dijo Patty, son temas que tenemos que conversarlos. No somos ajenos porque somos parte, somos parte de este país, somos parte de esta nación. Y queremos, y queremos dejar claro que como iglesia queremos llevar el mensaje. Y el mensaje para nosotros, creo que estamos de acuerdo, que es el Señor Jesús y su palabra. Creo que es la única solución, como dije al comienzo, al corazón del hombre. Y yo puedo decir, mi corazón necesita del Señor Jesús. Mi corazón necesita del Señor Jesús. Amén. Amén. Familia, pero también queremos aprovechar el día de hoy porque quiero sacar provecho de que tengo aquí a Orlando, a Wanda, que realmente, Patty, mi familia y toda la familia de Favour Church ama mucho a la familia Lugo. Y queremos conversar con ellos un poco más, antes que se nos vaya la hora. Y preguntarte a ti, Orlando, a ti, Wanda, acerca de lo que significa para ustedes Favour Church o en estos tiempos, yo sé, Wanda, que has pasado, por ahí pasaste un reporte negativo de parte del médico, pero Dios se glorificó en tu vida de una manera maravillosa. No sé si quieren contar algo de Favour Church o lo que quieran comentar acerca de la iglesia, Orlando. Yo lo que tengo es más que agradecimiento a Favour Church, como dice el pastor, yo tuve un diagnóstico inesperado, de sorpresa, fui diagnosticada con cáncer en el seno. Se podrán imaginar cuando recibí esa noticia, se me cayó el mundo. Y yo digo, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Gracias al Señor estoy sana. ¡Wow, me! El Señor me ha sanado, no he necesitado quimio, pero el apoyo que yo he tenido de Favour Church, yo no tendré vida para agradecerle a ustedes, a mis pastores y a la iglesia, ese apoyo incondicional. El saber que tenía una iglesia orando por mí y por mi familia, me dio mucha fortaleza, me ayudó a vencer el miedo, porque tú recibes un diagnóstico como el que recibí, me dio mucho miedo, aún que yo confío en mi Señor, sí me dio mucho miedo, preocupación por mis hijas, por mi esposo, qué va a pasar de mí, ¿no? Y saber que esa mañana que me llevaban a la sala de operación, que tuve que ir sola, por esto del coronavirus nadie podía entrar conmigo, pero yo saber que yo tenía una iglesia orando por mí, me dio mucha fuerza y créanme que las oraciones se sienten y son reales, porque la paz que yo sentí en todo ese momento, yo sé que fue porque el Señor excursó las oraciones de mis hermanos, y el trato que me dieron en ese hospital, yo sé que fueron parte de las oraciones de todos ustedes, aparte de que me estuvieron ingriendo como por un mes, llevándome comida todas las tardes, que eso fue algo exquisito, la iglesia es bien importante, la iglesia es el refugio, de uno para los enfermos, para el pecador, porque todos tenemos, ya sea física o emocional, todos tenemos una condición, y la iglesia es el refugio, la iglesia es el apoyo, y yo sé que no hubiese sido igual si yo no lo hubiese tenido a ustedes, igual que para mi esposo y mis hijas, y el ejemplo también que ustedes le dieron a mis hijas, porque aunque ellas son jóvenes adultos, ellas están viendo, ellas vieron, ellas estaban ahí recibiendo esa comida, esas tarjetitas, esas flores, ese apoyo de ustedes incondicionales, ellas lo dieron y eso es un ejemplo para ellas, ellas vieron lo grande y poderoso que es mi Señor, y lo poderoso que son las oraciones, porque se manifestaron, y quiero aprovechar una vez más para darle gracias, a ti Pastor Diego, a ti Pati, y a todos mis hermanos de Favorite Church, por ese apoyo incondicional durante estos meses, de esta situación, que ya gracias al Señor ha sido vencida, pero fueron muy importantes en mi vida, y lo son, y lo vamos a seguir siendo. Así es, así es, amén, amén, gracias por tu testimonio, Wanda, gracias por tus palabras, porque te lo he dicho antes, tú bendices mi vida, ustedes han bendecido nuestra vida, la iglesia, y escucharte, el testimonio tuyo, a mí fortalece mi alma, fortalece mi fe, y eso para mí es súper importante, y qué importante es la iglesia, Orlando. La iglesia local, Favorite Church es una contestación, una petición que yo tenía, y pues en un momento donde nosotros, sí estamos asistiendo a una iglesia, pero una iglesia muy grande, y nos encantaba todo, pero no sentíamos esa comunidad, más pequeña, y un día Wanda y yo fuimos a tomar café, y ese día fuimos un poquito más tarde, de lo que estábamos acostumbrados, y vimos un letrero que decía Favorite Church, y senté a la gana con Diego, y le dije a Wanda, yo quiero tratar, quiero tratar esto, porque nos hace falta, porque qué pasaría si a uno de nosotros dos, tuviera que pasar por una situación difícil, estoy diciendo eso, y dos o tres meses después, estamos en eso, y fue una contestación de una oración, que llevaba hace tiempo, de encontrar una comunidad, una hermandad, personas que están pendientes, de los unos a los otros, y como dice Wanda, la oración, el apoyo, el saludo, el texto, durante un tiempo bien difícil, porque fue el tiempo donde, se suponía que nos quedáramos en las casas, yo no pude entrar al hospital como anda, yo tuve que soltarla tempranito por la mañana, recogerla al otro día, pero como dice Wanda, se sintió, la oración, y el impacto de, como dice, si dos o tres están ruidos en su nombre, Dios escucha, Dios escucha la oración de su iglesia, pero es la importancia de una iglesia local, porque, es el refugio donde va, todos tenemos alguna necesidad, y estamos encontrándonos, y ayudándonos a, en este peregrinaje, a caminar juntos, a hacer vida juntos, un teólogo, este, alemán que hablaba de eso, hacer la vida juntos, estamos haciendo la vida juntos, y es una vida buena, cuando se hace juntos, y cuando lloramos, lloramos todos, así es, cuando reímos, reímos todos, y pues, y la bendición de ustedes, y la bendición de, de tener un pastor, que ama la palabra, y que predica de ella, eso es importante, porque, la palabra alimenta, la palabra fortalece, la palabra trae esperanza, y recibir ese mensaje, este, fresco, pues, fue dariento, pero bien agradecidos, por todo lo que, el church ha hecho por nosotros, y pues, este, no sé cómo más decirle, pero básicamente, si no tienes una iglesia local, busca una iglesia local, y si está cerca de nosotros, pues, bienvenido, que importante, es la iglesia local, y siempre lo mencionamos, y, y, y me encanta como lo dices Wanda, un refugio, un refugio, quiero que tú compartas algo, baby, de esto, pero, yo no sé si tú te acuerdas, si yo he comentado, con el equipo, que, un día, un pastor, nos habló a nosotros, y nos dijo, que Favour Church, era, la respuesta, a muchas oraciones, y aquí, está el claro ejemplo, él, Orlando, su familia, era una de las personas, que estuvieron, orando, para que una iglesia, llegue aquí, en el tiempo, en ese tiempo, en febrero, con el coronavirus, con todo, era el tiempo, que Dios, lo planeó así, Favour Church, es una respuesta, a muchas oraciones, y así es, mucha gente, no lo sabemos, pero, quizá, mucha gente, es orando, por una iglesia, una iglesia bilingüe, una iglesia, que sea, una casa, una familia, para ellos, para sus hijos, para sus nietos, y realmente, es increíble, saber, sentir eso, que Dios, nos llamó, y quizá, es el, quizá, es la confirmación, cuando pasan cosas, así, es como la confirmación, de que Dios, está en esto, y hemos tenido, tantas confirmaciones, a lo largo del camino, de que Dios, está con nosotros, mucha gente, a veces dice, una iglesia más, otra iglesia, pero realmente, hay tanta gente, y esta ciudad, está creciendo tanto, y tanta gente, que está buscando, esa familia, ese lugar, para ser como, comunidad, es tan importante, y realmente, para nosotros, es un honor, poder ser parte, de sus vidas, y de la vida, de toda la gente, en el equipo, que ha encontrado, esa comunidad, y esa, ese sentido, de no hacer la vida solo, de no tengo que caminar solo, no tengo que hacer la vida solo, puedo compartir la vida con alguien, crecer con alguien, si tengo un problema, tengo una familia, tengo gente que está conmigo, ¿no? Así es, estar unos por otros, ¿no? Porque, cuando lo mencionaste, el hecho de estar juntos, en comunidad, orándolos unos por los otros, soportándonos, pero también, en este caso, estuvimos, eh, haciendo un programa de comidas, y muchas veces, estamos viendo, cómo podemos ayudar, más allá, y eso es lo poderoso, de la comunidad, eso es lo poderoso, de la iglesia, de la comunidad, de verdad, eh, es un honor, para mí, contar, con, eh, Wanda y Orlando, que son parte esencial, del equipo de liderazgo, y Orlando, no le va a gustar, pero yo lo voy a decir, y es un maestro, de la palabra, es un maestro, de la palabra, así que, es doble bendición, para, para nosotros, eh, contar con, con Orlando, con Wanda, con Yara, eh, con Kiara, que son dos, dos señoritas, extraordinarias, de verdad, desde el día que la conocimos, y, y bueno, Kiara también, nos estuvo ayudando mucho, al comienzo, pasó esto, y, y yo sé que, que dentro de las posibilidades, vamos a ver, eh, que sigan conectadas, con, con Facebook, porque ya están estudiando, ¿no Orlando? fuera de la ciudad, se fue de la ciudad, tuve la, tengo un amigo que me decía, vas a ver a Dios, en los detalles, así es, y encontramos, a favor church, que no hay casualidad, yo no llevo ese día, que ahora está estudiando, fuera de la ciudad, y, y tiene que entonces regresar, porque, tiene que empezar a tomar las clases en línea, por lo del virus, así que también está, para apoyarme a mí, en el trabajo, como anda, entonces mi otra hija, la semana después de la oración, también puede estar, con nosotros, este, y todo, en medio de la prueba, ya, porque Dios no prometió, que vamos a tener pruebas, sino, prueba, lo vamos a tener, pero que en medio de la prueba, él dice los detalles, y favor church, fue el detalle, el principal, en todo esto, y gracias a Dios, pues, lo hemos ido superando, y ahora queda en nosotros, hacer eso, para el próximo, que alguien va a pasar, por alguna prueba, y estar ahí, entonces no se compara esa persona, pero no quisiera, que nadie más pasara, por ninguna prueba, pero, que si Dios fuese así, nosotros, estamos llamados, a apoyar, a los próximos, que tengan que pasar, por alguna prueba, y eso es lo hermoso, de la comunidad, que importante, es la iglesia, Orlando, Wanda, y realmente, lo que tú dijiste, Wanda, Orlando, si aún, no te has conectado, a una iglesia, conéctese, a una iglesia, familia, si nos están mirando, por primera vez, conéctense, a una iglesia, y, si quieren saber, un poquito más, de nosotros, estamos más, que abiertos, a poder conversar, no solo con nosotros, con Orlando, con Wanda, con todo un equipo, de liderazgo, que Dios, nos ha bendecido, pero lo más importante, y creo que, que el mensaje, ahora para cerrar, es, conéctese a una iglesia, conéctese a una iglesia, local, y a, encuentro un lugar, donde echar raíces, no solamente, pasar, como escuchamos el domingo, con Pastor Orlando, compartiendo con nosotros, es un lugar, para poder echar raíces, no es un lugar, donde no te vas a arrepentir, realmente, poder echar raíces, y ver a tu familia, crecer, en iglesia, no, efectivamente, no hay, arrepentimiento, no, 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 plantados en la casa del Señor, dice la palabra, plantados, es, raizados es la palabra, no, echar raíces, y, y, y ser parte, de, de una iglesia, así que familia, queríamos, queríamos tomar este tiempo, compartirlo, de verdad, ha sido un privilegio, una bendición para mí, estar con, con Orlando, con Wanda, y como todos los miércoles, lo hacemos con tanto cariño, para ti, con mucho amor, si tú, eh, quieres saber un poco más, acerca de Facebook, Church, siéntete libre, por favor, de poner tus datos ahí, escribirnos un correo electrónico, entrar a la página web, ahí vas a encontrar más información, vas a encontrar un correo electrónico, y, y cualquier pregunta, o cualquier necesidad, tienes a una iglesia, Favour Church, que está, que está por ti, y para ti, así es, no sé si quieren decir algo, Orlando, Wanda, para, para cerrar, quiero compartir, es que la carga, cuando se, se, se tiene personas que ayudan a uno, a cargarla, se hace ligera, así es, wow, es el exhorto, a que nos acompañen aquí, y a Favour Church, no se van a arrepentir, le doy mis palabras, soy testigo de todo esto, si, si, Orlando, tú quieres, no, contentos de esta oportunidad, este, de, pues, compartir con ustedes, de poder hablar, al mundo, porque sabemos que los te escuchamos, así es, así es, pues, espero que haya sido edificación, para alguien, que nos esté viendo, escuchando, y, y, pues, que sepa que, que esto fue real, lo que nos pasó, fue real, así es, y la experiencia ha sido real, y Dios ha sido bueno, Favour Church ha sido parte de esa bendición, que increíble, baby, bueno, como dijo mi esposo, realmente, estamos muy felices, de poder tener un tiempo como este, y, y estamos aquí para servir, estamos aquí para nada, no importa, si estás aquí, o en otro lado del mundo, o sea, ya lo que podamos hacer por ti, es nuestra ambición, es nuestra visión, y es para lo que estamos aquí, así que, no dudes en comunicarte, en mandarnos algún mensajito, alguna necesidad de oración, cualquier cosa, estamos aquí para eso, así es, así es familia, que Dios me los bendiga familia, te animo, a que nos sigas, y estés conectado, el domingo, 10 y 30 de la mañana, el servicio en español, 12 y 30 del día, el servicio en inglés, y puedes entrar al Facebook, al YouTube, al Instagram, a la página web, si quieres saber un poco más, acerca de Favour Church, ok familia, con mucho amor, nos despedimos, y nos vemos el próximo, el domingo, bye, 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 Gracias.